ya conoce el ruido de la camioneta bueno, hoy venimos gracias a Denia Beatriz Álvarez venimos a ver a la abuelita lancha con una remesa de 250 le trajimos víveres, bueno? si, víveres queridos suscriptores, el día de hoy venimos acá con la abuelita lancha a dejarle víveres y viene de parte de la suscriptora Demia Beatriz Álvarez que le dio 250 quetzales a la abuelita para sus víveres y ahí adentro le van a mostrar los víveres y creo que nos hay que ayudarnos un cartón hablemos entre amigos, en confianza en esta pareja, mil veces lo agradezco porque son personas calidad delante de Dios yo me voy a decir lo que viene gracias mamá de vos si no, el teléfono dice no es que es algo muy privado, mucha gente la abuelita nos está contando esas cosas muy íntimas aquí estamos en confianza, van a haber cosas que definitivamente no las podemos publicar va abuelita no va por seguridad para lavar hoy? no anda para lavar no, no hay lavar no hay nada no naranjas que están haciendo para... todavía tiene víveres de los que la trajimos sí, esa no y me dio en una y el nene ya se puede trabajar el nene me está haciendo, me amaneció lloviendo ayer yo mismo, y de las 4 de mañana también está lloviendo está lloviendo yo estoy lloviendo a ser milenio sexo puede ser mi leymann porque si no como me fui, no sé que sí cogemos, un poque, un poque, un poche de chocolate allá otra vez cuide ver, mi pobre leymann me regaló mamá no se me vaya en el monte, se me va a caer me dice, yo no quiero que va a renquear como dice, aquel día me dijo, me caía allá ah, cuando nos contó que se había caído ajá mamá y su estufa todavía está buena está buena y por qué no la usa? él le pato luz él no se mire por qué no la limpia como botella ahora el cocinero el cocinero como me gusta los perritos pues ya abuelita la cocina al nene entonces y que la cocina para poder hacer una torta pero se le dobló no se recuerda el abuelito naranjas abuelita tenemos que ir a ver eso con la doctora hay que buscar cita hay un señor barato voy a averiguar el nombre del señor aquí en san antonio no no ni idea abuelita nosotros porque andamos para arriba abajo pero repartiendo los líderes nos cuesta señor le iba a decir una cosa ya no está enojado el nene no ahorita como no he terminado de comer que comieron? yerbita eso que es yerbita? chermor huevos dur lo que es donde usted? no madre linda tan chula mi mamá acabamos de almorzar mamá si aguacate con tortilla si no nos gusta el pollo no nos gusta el pollo yo si digo la verdad yo de ser el pollo dorado a usted si le gusta el pollo a ver cuando venimos y le traemos pollo y comemos y la pérsica es su pasión también ma ay yo se yo le iba a decir no tengo mi pan que este a mi mamá mi hermana que ya se va a morir que tienes herman ay hay un día que no lo hay un día que no lo sé porque lo fui a ver que le paso a su hermano? que asco como asi? que asco me dicen a mi la gente porque? doña vance me dijo porque no vaya a ver su las tiendas así doña vance no vaya a ver a su hermana a su hermana me dijo usted mala gente que no yo no lo hago por mala gente porque para ir a visitar tiene que tener uno con su bolsito de pan o una libra de azúcar a ver que como ir en un velorio tiene que llevar uno de sus dos libras de azúcar un día no se sentaba a llevar cinco libras de azúcar más de algo más de algo para ahí con las manos vaciadas eso se acostumbra aquí a visitar a las personas llevar algo pero que tiene pero que le asco me fui a ver y me fui a las 9 y media de la mañana? ajá me fui a las 9 y media ay señor vieron ustedes mi hermana es de corte prendido cuando me fui a acostar así está toda levantada la cruz así estamos llenando majeando los mozos majeando el calor no había calor estaba nublado y su corte? no tiene corte un pañal desechable tiene corte ya es loco vino a comerlo ese día pero que tiene? saber como se llama la enfermedad que tiene y pero porque le digo asco? solo porque estaba con el pañal? ajá yo ninguna gente mira pero mamá ella lo usa por necesidad exacto no es porque no... soy con un trapo grande y no es pañal que vergüenza esa abuelita de verdad la vergüenza pero porque vergüenza mamá? ahí lleguen los hermanos y que tienen que ir los hermanos? y hay un hombre ojalá usted dice que se ponga algo encima para que no le miren su pañal ajá ajá pero tal vez había mucho calor y me imagino que cuando ella escucha que llega alguien que no es de familia se ha de poner algo encima exacto no tiene nada solo así amplio su cambio así como bueno estamos arriba está... hay chamar ahí lo jalamos lo ponemos allí no hay nada solo amplio nada más acostado allí está yuca mamá saber que tendrá bueno abuelita el día de hoy venimos a dejarle una bolsa de víveres este... que viene de parte de... 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 de Beatriz... alvarez bueno vamos a enseñar que le trajimos de abuelita usted dijo que quería pollito ahí hay pollito ¿ya vio? mire mamá ahí está el pollito de todo un poquito de todo un poquito la agradezco trajimos abuelita trajimos chile ajá mamá ya es chile entero ¿dónde? chile entero tiene no tuvo... no tuvo fuerza el caballo para patear el chile trajimos pollo cuando dice eso se refiere a que no lo machucaron bien ¿verdad? no tu me machucaron pero no patee bien trajimos huecito huecito de res caff... mamita, línea café aceite vengo de hielo un cupice de pollo de... letras paqu tranquila verdad su nombre taquita va conürita va conchiart 앞에 nariz teeth ¿oía lo que dijo? jajajajajaja ¿va que tenia que comprar el carro? se va a enojarlo un día ganar thankните me quiere llamar y no suena mi teléfono tengo que estar con brachis y el chip como no lo es activar no tengo que no tiene carga no tiene como diario le da 30 que salvaron a un chip de control de la recarga con quien con gay me gusta porque es bien sincera va que tiene que comprar el carro del patojo para que le tenga comprar el carro al renativo dios que quiere que me traen ya está haciendo su ahorro ya está haciendo su ahorro dice eso lo que la abuelita quiere para a cambio de que yo me quede con renat y el nene vale un carro que usted quiere que yo le traiga el carro y usted me da renat y a la capital el nene quiere ser emprendedor ayer el panorama hay una viejita por ese señor aprendió a ellos que aprendió hay que tocar a las mujeres recibir el chiquitito es normal eso no es juguete es peligrosa y si se muere el chiquitito el responsable de la comadrona está yuca o no es así abuelita dale un besito al diego manda dale un besito al diego ahí lo doy con imó jajaja mira mi abuelita tan linda la abuelita yo también la quiero los dos lados jajaja para que no se ponga solante al otro lado jajaja agua y así que estamos platicando de la comadrona de que va a ser comadrona ah que no le gusta ser comadrona no ahí se llama el chiquito mejor voy a ser negociante de hacer chocolate ir a vender prefiera más con la frente levanta y con sudor de mi tren más billete va ah y así estoy yo molesto por mi hermana que no tengo nada de que dar hay una seña que le voy a dar para pedirle a alguien que se quiera quedarle de alcalde no está la seña que quiere quedar de alcalde manda de alcalde si de alcalde una mujer es una señorita igual como le da la seña pero más alta que aquí no es así ajá bueno ha sido más alta no así como vea alta la seña más gorda la seña es gorda en cárcel así un poquito la quita ajá ah bueno así es mire mamá fíjese que de lo que compramos sobró esto entonces se lo voy a entregar diez veinte uno, dos, tres, cuatro, cinco, que tal pura fecha nueva ni muy bien algo que le quiera decir a usted a Denia Beatriz ah lo que le voy a decir es nada más que Dios que le bendiga Dios que le va a aumentar más su dinero y nuestro Dios está dando no soy yo que le doy no que no soy Dios que le da más su fuerza ajá que le da valor ajá y Dios que lo que le dé vida porque la vida vale ajá vale mucho, abuelito vale mucho la vida de uno ajá ajá que ya le doy gracias ahora hay que darle buen uso a ese dinero mamá a comprar los viveritos nada a comprar los viveres para comer ajá pero no es mucho verdad si no es mucho y aparte decirle al nene que voy a trabajar va y que traiga también ese ya me iba a empezar corte café ah bueno sí con 10 corte café ¿cuánto le dan como 300 o 400 que sale? y los de los de la tercera edad ajá 500 500 dan poquito poquito sí pues poquito va ajá y no les descuentan nada no nada desde que le van a descontar aún la primera vez que vos sacario la primera vez primera vez hace cuánto tiempo fue la primera vez que intentó abuelito todavía no ya está la primera vez cuando metió papelería hace cuánto se había hecho ya metí papelería y ya ya va a costar un año a lo grande a lo grande un año después le salió ajá para la víctima sí y como le dijera yo que saber que lo que le iba a hacer que que nos quiere mucho o no? al 5 al 5 de junio ¿cuál? es su primer pago 5 de junio 5 de junio vaya mero 20 días días menos mañana quinta ajá hoy 14 sí yo llevo el día bueno abuelita yo digo que nos vamos a despedir ya bueno digamos adiós pues ahí en la cámara bueno pues Dios que le bendiga mamita linda Dios que le acompañe y Dios que le dé vida Dios que le reponga su dinerito y mi padre celestial que le da más vida y ahí se cuidan de noche cuando se duermen si tienen nena y ahí lo cuidan o no tienen nena no sé no sé mamá no me acuerdo si tienen hijos ahí lo cuidan Dios que los bendiga adiós siempre siempre nos vemos good bye good bye good bye yo no sé qué dígame ¿cómo? good bye ¿cómo es? good bye jajaja hasta la vista baby no lo puedo decir dígame sí con esa chulquería esa abuelita esa es correcta con esa chulquería ay no Dios santo ay no si me escribes que no hago la abuelita ay no bueno entonces muchas gracias y esa abuelita ay mamita linda esta chulquería ya no mi mamita lindo esa es la segunda nena es la última es la última es mi nena mi bebé ¿así? ¿cuántos hay en qué? eh nueve nueve hay y cuando va a ajustar los quince ahí va a tamalear ah sí jajaja jajaja ahí me va a llamar ahí le dice al nena que se prepare con el dinerito para la fiesta jajaja ¿qué es? de los quince jajaja pero la tía tiene que financiar todo eso jajaja jajaja no lo peinaron jajaja no lo peinaron a la nena no lo pe McDi jajaja jajaja jajajaja pongo